El partido de la ciudad de México En las semifinales donde el equipo de los felinos quedó fuera de la final registró brotes de violencia antes de que terminara con peleas aisladas en las cabeceras y laterales del estadio Hablando de violencia, el fútbol mexicano también tiene sus momentos de vergüenza Quizá el mayor de todos fue la turba que intentó entrar sin boleto y aplastó y mató a 8 personas en el estadio olímpico Final 1985 Pumas vs América Lo peor es que el show continuó como si nada Pit.twitter.com barra jova paunche cero Estadios de México Arroba MX Estadios Noviembre 26 2018 De acuerdo con el Universal hubo 4 conatos de pleito que opacaron la fiesta antes de que decenas de aficionados comenzaran a abandonar el estadio porque el partido estaba llegando a su fin Enojado L.A.M.E.N.T.A.B.L.E. A la humillante actuación de Arroba Puma SMX Se le suma la violencia de su afición en las gradas Círculo Rojo Grande en vivo HTTPS 2.000 barra barra t.co barra hn Wordax videocamara arroba y hiphop pick.twitter.com barra taxipsow La afición Arroba la afición December 10 2018 Al iniciar su celebración En los pasillos del estadio azteca los aficionados de la América fueron agredidos por los seguidores del Pumas Sin embargo los elementos de seguridad llegaron tarde mientras que los americanistas incrementaron su número y la policía resultó insuficiente. Los seguidores del Pumas fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mientras los niños y las mujeres lloraban sin saber qué hacer. Los goleadores americanistas fueron Renato Ibarra, Bruno Valdez, Roger Martínez, Guido Rodríguez, Diego Lainez, Leyva y Emanuel Aguilera, mientras que Carlos González Espínola fue quien metió el único gol de Pumas. Con goles de Renato Ibarra, Bruno Valdez, Roger Martínez, Guido Rodríguez, Diego Lainez y Emanuel Aguilera vencimos 6-1 a Pumas, 7-2 global, en la semifinal de vuelta. Estamos en la final. Información de El Universal, Milenio y Medio Tiempo Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.